Pues aquí tenéis la web de st.gg barra rebel Bueno, pues en este link lo que tenéis son un montón de sorteos completamente gratuitos Solo tenéis que registraros en la web para apuntaros Y nada, pues eso es todo chicos Hola, muy buenas futuros diamantes Bienvenidos a esta partida didáctica de Gunplank Top Mucha gente me pidió en la partida didáctica de Fiora que subiese Gunplank Y era el comentario con más me gustas, así que aquí lo tenéis Recordad que el próximo campeón que queráis dejármelo en el vídeo con comentarios Y el que vea con más likes, el que vea que más gente quiere, también lo traeré En este caso con Gunplank voy a poderos enseñar muchos Porque aparte he estado aprendiendo yo últimamente muchísimo de Gunplank Lo primero que vamos a hablar de Gunplank son las maestrías Vamos a jugarlo siempre con estas maestrías, os recomiendo Y nos ponemos 0-12-18 Otra opción sería cambiar esto por ponernos esto Y en vez de empezar con la poción, o sea con la poción típica de 3 cargas Que se renueva al día de la base Empezaríamos con el cristal de mar y 3 pociones para tener el brillo antes Pero en mi opinión me gusta más la poción normal La poción esa que está bastante guay y de estas maestrías Perfecto En cuanto a las runas tenemos unas runas que se repiten siempre Que son rojas de daño y quintesencias de daño siempre con Gunplank Amarillas de armadura si vamos contra daño físico Y azules de Magic Resist si vamos contra daño mágico Si vamos contra daño mágico las amarillas serían de vida por nivel Y si vamos contra daño físico las azules serían de cooldown como veis Aquí en este caso como que lo más general, lo más probablemente normal sería ir contra un top laner enemigo Lo de daño físico pues me voy a poner amarillas de armadura y azules de CDR por nivel Con Gunplank ahora, ahora mismo, hasta ahora siempre se hacía la típica build de trinidad, segador de esencia, después filo infinito Pero en mi opinión no me gusta esa build, prefiero jugar a Gunplank un poco más pussy digamos Osea más agresivo, en plan olvidar el segador de esencia, no me lo hago, me compro botas de CDR Me pongo quinta esencia, osea me pongo runas de CDR, tener en las runas mínimo de 10 a 20% de CDR Junto al 10% de las botas, tener ya 20-30% de CDR, intentar rascar alguno azul Y de esa forma adelanto el power spike de tener trinidad y filo infinito muchísimo antes de que si me hiciese el segador de esencia Porque creáis o no, el segador de esencia te cuesta 3600 de oro Que son entonces 3600 de oro que te haces más tarde el filo infinito Que es el momento en el que con Gunplank te destrozas Por lo tanto bueno, ya os digo, he visto muchos coreanos que hacen lo mismo que hago yo y mucha gente Pero también he visto lo contrario, mucha gente que se sigue haciendo el segador de esencia Podéis hacer lo que queráis realmente, yo os digo mi consejo que es que no os lo hagáis Y que os hagáis que seguid directamente el filo por grabarte Muchas partidas, sobre todo en solo queue, se deciden en el early mid game Entonces como tú te hagas el segador de esencia y no tengas mucha presencia hasta que no tengas el tercer item del filo Tardas mucho en ser realmente útil En cambio tú te compras trinidad y filo infinito si vas fuerte y ya te estompeas la parte La estima es sola Y nada, vamos a ver que tal está Por cierto, estamos hablando de que esto está, osea esta didáctica Estamos haciéndola ya después del nerd de Gunplank Ahora mismo el máximo de número de barriles que vamos a tener con Gunplank son 3 Y aún así yo pienso que Gunplank sigue estando bien, sigue estando bastante viable y fuerte Si que es verdad que no es tan fuerte como antes, pero no está nada mal Y bueno, vamos a comprobarlo Hay un par de trucos en línea que os van a venir muy muy bien Que los he aprendido yo hace poquito Y ya os digo que os va a interesar Recordad que con Gunplank llevamos la maestría esa de 10 de oro cada vez que pegamos un autoataque a un enemigo Entonces ahora mismo la Q de Gunplank aplica esa maestría del 10 de oro Por eso está tan roto con Gunplank Antes el Gunplank se jugaba, te compraras la espada avariciosa pronto, aparte la Q daba mucho más oro Y tú cogías y jugabas a ganar oro Osea, no tradeabas al otro, no le tirabas Qs al enemigo Le tirabas las Qs todo el rato para farmear y le ignorabas Y después en late game te volvías Dios En claro en este caso, ahora Gunplank desde la precision y con las maestrías y tal ha cambiado Y se trata de tirarle Qs al enemigo cada vez que la tienes ¿Para qué? Para ganar esos 10 de oro y aparte harasearle Aparte, recordad que la Q de Gunplank aplica la pasiva de la maestría Entonces tienes que intentar jugar con eso Tienes que intentar siempre cuando le pegas la Q estar en combate ¿Cómo puedes ver si estás en combate? Pues cuando tú estás autoatacando y tal, te sale aquí donde veis que tengo encima de la Q Ahora tengo razón en la Q, ¿no? Vale, bien Pues justo encima de la Q, aquí te sale, digamos, como la maestría A ver si es que si me pudiese entrar en combate os lo podría enseñar Pero básicamente te sale el tiempo, te sale el dibujo de esta maestría Y te pone un segundo, dos segundos, tres segundos o cuatro segundos Pues tú tienes que intentar siempre llegar a los cuatro segundos para que se te active la maestría Y entonces pegarle la Q para robarle vida mientras le pegas Así, la Q pega un extra de, en este caso, 17 de daño, más de daño Pero son 17 que también robas, por lo tanto es como si hicieses 34 de daño realmente Bien Vamos a ver qué tal sale la cosita Y también os recomiendo con Gunplank y con todos los campeones Que hagáis un gran pull a vuestro jungler Siempre viene muy, 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 muy bien Bueno, vamos a ello Que pierda la mínima vida posible, tío Y aquí ya lo veréis, cada vez que tengamos la Q se la pegamos al Darius, tío No hay más Eso sí es simple la línea Nos quedamos ya por aquí, así aún se la pegaremos antes ¡Hostias! Con la pasiva podemos hacer siempre mucho daño Vale Ahora cuando pongamos barriles tenéis que fijaros en esto No interesa petar los barriles O sea, los barriles no interesa petarlos con un pistoletazo Sino que interesa petarlos así Con un autoataque y así también le puedes pegar un pistoletazo Y le haces el doble de daño Eso me parece que no, pero marca mucho la diferencia Ya el Lake obviamente interesa petarlo con un barril Porque si no, no le pegas demasiado Pero en línea interesa muchísimo más hacer lo que hemos hecho Porque de esa forma le hemos hecho el daño del barril Y también el daño de la Q No me quería arriesgar porque tengo la línea bien Y si me viene a ankear el jungler ahí en ese momento Si llega a estar ahí por ahí, me muero Y el Darius también había subido justo al 3 Me la podía liar A ver, de momento información del jungler no tenemos Mira Casi se lo robo, tío Llega a estar más atento y se lo robo Tengo que pusear esto rápido Hola, que el Darius no tiene TP What? No, ahí está por medio No tengo por qué irme a base ahora mismo Se está tanqueando todos los minions ¿Veis? Sigo teniendo Os fijáis, aquí se ve la pasiva ¿Veis? Mirad encima de la Q Ahí veo el estado de mi pasiva Ahí veo cuando la estoy a punto de recuperar Y cuando no, tío Aparte también mucha gente a la que le pegas una Q Ya se piensa Vale, ahora me ha pegado la Q Ya no me puede petar el barril Y después coges Y le pegas Y le pegas un Un autoataque al barril Y se lo petas en la cara, ¿sabes? Y así le haces el doble de daño Ahora que he gastado la Q Se va a acercar sin miedo Pues te pego también, tío Y ahora te pego otra Q, tío Ahí tienes otra Q, tío Bueno Flash de B Vamos a terminarlo Voy a comprar el brillo Puedo cortarle el back ahí Si este 10 se está quedando Puede estar perfectamente la B aquí Ahora mismo Me interesaría frisear, ¿no? Pero El chaval este No tiene TP Por lo tanto Tampoco es mala idea Pushearle Como voy a hacer Básicamente porque no puede tirar Si tuviese TP para volver Sería estupidísimo Oh Muchísimas gracias A Pandemonium Por suscribirte al canal, tío Me alegro que te guste El canal de Twitch Tanto como para suscribirte Bueno, mi stream O mi contenido de YouTube Lo que te guste realmente Que haga Como jugador de LOL Eres un grande, tío Recuerda que tienes todas las ventajas Aquí en el panel de Twitch El panel de Twitch Es donde estás viendo el stream Si bajas con la rueda del ratón Tienes ahí todas las ventajas Y si clicas en la imagen Pues te lleva a un vídeo Donde te las explico yo mismo Muchas gracias por suscribirte Muchas gracias por suscribirte Y aparte Recuerda que tienes que mandar un correo A reven Y streams.tv Para que te envíe El código premium de un mes De la página de ST.GG Barreven Que hay un montón de sortes Completamente gratuitos Venga, ponemos ya aquí los barriles Y los petamos Recordad Los barriles Bueno, en este caso El chaval nos ha ganado la posición Pero los barriles Recordad Que los petamos Con un autoataque También los podemos utilizar Para conseguir Movement speed ¿Sabes? Ese chaval ¿Por qué está jugando Darius con Fantasmal y Ghost? O sea No he conseguido entenderlo No he entrado muy bien En mi cabeza Y mira que tengo una cabeza grande Pero no me entra Ah, vamos a base Básicamente Lo que tenéis que dominar Es sobre todo La mecánica esa De cada vez Cada vez que tenéis la Q Le pegáis una Q En la puta cara Y Cada vez que Que el otro tío Le pegas una Q En la cara Le haces Pum Le pones Te hagas un barril aquí Y le haces Pum, pum Y le pegas el daño Del barril Le pegas una tonataque Al barril ¿Sabes? Le pegas el O sea Es que le haces daño De la explosión De barriles Y también De la Q ¿Sabes? Esa es la clave Tío No, no, no. No, no. Vamos a hacer lo mismo ¿Habéis visto? Esto es un daño constante, tío Ya vuelve a tener la Q Toma otra Q Es harás tras harás, tío ¿Cómo se tompean estos futuros levantes, eh? No lo veas A ver, voy a guardar su jungla También, siempre que tengáis un mínimo de ventaja en la línea O hayáis pusheado Os podréis permitir ramear, tío Coges, vienes aquí, le pones un guard en el drone Y otro guard aquí Y ese, tío El jungla del enemigo ya no te puede venir a gankear A no ser que te venga por línea ya no te puede venir a gankear, ¿sabes? Eso es importantísimo Guardar es muy importante, tío Bueno, bueno, aquí hacemos las mismas No sé, tío, ese chaval está troleando, tío Se me encara No sé por qué Me voy a comprar la trinidad Vale, yo no me voy a comprar ya unas bodas, tío Me suena que sí, tío Vale, tengo teleport, podría ir a vos Pero no veo ahora mismo ahí donde ir Ponme un guard, ponme un guard, ponme un guard aquí Ponme un guard Ponme un guard ¿Vextrox? ¿Un trinket? Un guard ahí, por favor Quiero TP No hay guard No guard for me, no hay TP for you, tío Vale, la había estado aquí ahora mismo Puede ser que me suba perfectamente Así que voy a intentar pushar esto rápido Y me tiro cagando, hostias Vale Lo he dicho, la Wii puede estar subiendo ahora mismo La hemos visto entrar y no la hemos visto salir Vamos a echarle un ojo a ver si la ven ¿Podría estar ahí? No, ahí no está Venga, venga, venga Probable esto también Cuando os molgobáis, largas distencias con gunplank Utilizad los barriles para daros el move speed Pensad que ahora los barriles se recargan bastante más rápido Tienes menos cargas pero los de cargas más rápido Y eso, se nota mucho, tío Oh, la vida Igual lo he hecho Mira que lo he hecho mal, tío Pero es que ya da igual O sea, ya estamos en el punto en el que Ya lo puedo hacer mal Que te voy a matar igual Amigo, más 0-4, tío Voy yo cuando Lo siento Vale, vamos a ver ¡Hola! No me he tirado la W, tío Lo había hecho perfecto para matarle Solo tenía que guardarme la W O sea, tirarme la W ahora y ya Me he cargado la otra, tío Qué malo soy, tío Nah, qué tonto he sido Pero bueno, habéis visto Aunque lo haya hecho mal Lo que tenéis que aprender Vosotros lo podéis aprender igual Y eso lo he hecho de aquí Habéis visto que en vez de pegarle El doble barril En vez de pegarle barril, barril Y petarle con la Q Lo que he ido a hacer ha sido Barril, barril Peguetárselo con un autoataque Y tenía un la Q para darle a la Oriana Le estaba a punto de tirar la Q Y me la iba a cargar Eso Os lo digo en serio Hasta que no tienes unos cuantos objetos Te sale más muerto O sea, haces más daño Si tú haces Pong, pong Y le pegas con eso 300 Y con la Q 400 Que le pegas en total 700 Quizá Que si le pegas con el barril Directamente, tío Te interesa más Aparte de esa forma Como que el otro no se lo espera ¿Sabes? Si tú le haces Si tú intentas hacer conexión de barriles Con la Q Cuesta bastante más Que hacer conexión de barriles Con los autoataques Vale, a ver Esos están ahí Un poco jodidos Podríamos hacer el heraldo ¿Por qué? Sí standards ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah ¡Suscríbete! 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 Siempre, 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 siempre De primera nos mejoramos la de... La del cañonazo Ese que pegas, ¿sabes? Que pegas ahí una hostia que flipas Es que mirad, si ahora mismo En vez de irme a por el filo infinito me fuese a por el Segador de esencia, tendría un Power Spike La mitad de fuerte, ¿sabes? O sea, el Segador De esencia es una basura, en mi opinión, tío No me gusta nada de un Gunbang O sea, sí, está bien por el CDR y tal, pero Es que retrasas tanto tu Power Spike Yo ahora mismo me voy a ir a base, bueno, me voy a esperar un poco Bueno, no, me puedo vender la pota y ya está Me compro el filo infinito Son 400, sí, con esto me llega Eh... Me compro el filo infinito Y reviento el doble que si Tuviese el Segador de esencia, ¿sabes? Porque mis críticos Pegan un 50% más, es que pego literalmente Un 50% más Y con esto de CDR, con un azul Si os fijáis, si tengo azul ya llego al 40% De CDR, porque es 10% de esto Más 10% de esto, 20, más 10% De las runas, más 10% del azul 40, ¿sabes? Vale, estoy aquí Ahora no jugamos Ahora aquí ya sé que viene el momento de conectar barriles Para hacer daño Ahora tienes que tener en cuenta que ya no tenemos tantos barriles Entonces hay que hacerlo mejor Mira, aquí podemos hacer... La triple conexión de barriles es así Tienes dos puestos ¡Ay! No lo he hecho bien, tío No tenía rango para ponerle la otra Vale, fijaos, vamos a hacer una triple conexión Para hacer la triple conexión, tío, tienes que tener dos puestos Pones uno Pones el segundo Y ahora que te lo vienen a romper ¡Ay! Lo he hecho mal, tío O sea, lo siento, tío Ahora os lo explico bien O sea, lo he dicho Pones primero uno Después pones el otro Espérate que aún solo tengo uno, vale Pones el otro aquí Y ahora que te vienen a romper este Pondrías así y pon Petas este de aquí Y tal y como petas este de aquí Ya pones el tercero ahí, ¿sabes? No sé si... Es que, claro Hacer esto mientras lo explicas Es muy complicado Yo no sé hacer, ¿sabes? Pero hacerlo mientras lo explico Me cuesta que te cagas Pero no sé si me estáis entendiendo Fijaos Mirad, un barril Dos barriles ¡Pum! Triple conexión, tío A los dos ¿Habéis entendido? Espero que sí, tío Ahora, si queremos hacerlo rápido Pues ponemos un barril Otro barril y ¡pum! Ya, eso es práctica, tío Hacerlo rápido Y que el otro no te lo rumba Si el otro está intento a romperte Lo te puede joder Sobre todo personajes como Caitlyn Y cosas así Te joden bastante O Lucian Que con la pasiva te rompe dos directamente, tío La... ¿Qué es esto por aquí? Vamos a hacerle la triple de conexión a la Orianna Y la vamos a matar, ya veréis Vale, ponemos Uno aquí Otro aquí ¿Rompemos este? Ay, no he puesto el tercero, tío Tenéis que estar a rango De poner el tercero rápido Porque si no estás a rango Claro, tú de esto Tu campeón no lo pone Venga, va Quiero hacer una triple de conexión Matando a alguien, tío A ver A ver Tenemos Una conexión Dos Boom Boom, bitch Y yo me voy a comprar Creo que De tombak Voy a bailar la Ahí está Ahí está la uplayer Uplayer Le flasheo en la cara, ¿sabes? Upplay Kappa Skill Kappa Mira, el ghost Mira, el ghost Te ha servido, cabrón Hijo puta El ghost El puto ghost, tío El puto ghost El puto fantasmal, tío El puto fantasmal No te pueden romper el barril del medio Si has puesto a explotar el primero, tío A la que explotas un barril Ya los otros se ponen interjeteables Puto fantasmal, tío Y con gunplank Si queréis tres cardear Os recomiendo De tercer item Cuando ya tienes el filo infinito Lo que más power spike te da Es Comprarte El sterak ¿Por qué? Porque entonces en teamfight Te puedes meter el doble dip En este caso Como no me llega para acabármelo No me lo voy a comprar Porque no me llega para acabármelo Pero os recomiendo Que por lo general Os compréis el sterak En este caso Voy a ir a por más daño Pues a por una sanguinaria Que tampoco está mal Ir a por sanguinaria, ¿sabes? Para nada Voy a tirar TP a algún sitio, tío Me da mucho palo Esperarme, tío Vengo aquí Y vamos a forrarnos, tío Lo más inteligente sería ahora Ir a acabar la partida en top Pero Vamos a hacer triple conexiones, ¿no? Una Dos Vengo a romperla Uy No has venido a romper Tú Déjame, ¿eh? Ya me han matado una vez Boom, bitch A ver si la Twitch se acerca aquí, tío No lo he hecho bien No lo he hecho bien Ven aquí, putita Quiero verte la coleta Te voy a dar para unas pipas A ver si tienes más suerte con la ranked Muchísimas gracias, tío Emany e Burred Putísimo amo Muchas gracias por la donación Y por las pipas, tío El tipo que no como pipas La verdad Vale, a ver si te guste Tanto el stream Como para eso Y recordad que Para lo que Los que preguntáis Un segundo Triple conexión Triple conexión Triple conexión Boom Vale Para los que preguntáis El tema de Lo de la donación De 100 euros Una hora de coaching ¿Qué coño es eso? No sé qué Eso es básicamente Cuando lleguemos a 100 euros De donaciones Pues Sortaré una hora de coaching Que será completamente aleatoria La sortaré en streaming Mierda, tío Soy un flipado Vale, lo he dicho La hora esta de coaching La sortaré en streaming Y le podrá tocar a cualquiera No solo a los que hayan donado Sino a cualquiera No sé Sin más era una forma como Se me ocurrió que sería una forma Como de agradecer un poco A la gente que da donaciones Porque no sé O sea, últimamente Estaba teniendo más donaciones Que nunca realmente Y no sé Yo no sé qué decir Ni qué responder Cuando alguien me dona Porque es como Cogeis vuestro dinero Y me lo doáis ¿Sabes? Entonces Es raro, ¿no? Y me siento raro Entonces, no sé Como de alguna forma Intentar como recompensar Aunque obviamente No se recompensa nada Pero es lo mínimo Que puedo hacer, creo Para intentar Pues eso Agradeceroslo Lo único que, claro No quiero sortearlo solo Con la gente que dona Porque Me parecería un poco feo Entonces lo que haré Será sortearlo entre todos los viewers Y que le toque a quien le toque Eh, nada chicos Espero que os haya gustado Esta partida didáctica de Gunplan Espero que os haya sido De ayuda Que os haya servido Recordad que Si queréis más didácticas Dadle a like Suscribíos Compartid el vídeo y el canal Con alguno de vuestros amigos Y también Pues dejadme en un comentario El campeón que queréis Que juegue en la próxima partida Tío En la próxima didáctica En este caso Ya habéis tenido Gunplan Yo creo que Aunque haya sido un stomp En línea y tal Lo que viene siendo Las mecánicas de los barriles Es lo que tenéis que Practicar El tema de la Tercer combo O sea El combo de tres barriles El tema de línea Intentar No petar el barril con la Q Sino petar el barril con el autoataque Para después tener la Q Para pegarle Así que nada chicos Eso es todo Y Hockeybox Tienes el link Debajo del panel de Twitch Y nada Muchas gracias por haber visto esta partida Lo dicho Espero que os haya gustado Que haya sido de vuestro agrado Que os haya entretenido Y que hayáis aprendido Y mejorado aunque sea un poquito Vamos a seguir ahora con Más Rankeds Que estamos en Steam Y nada Vamos Vamos a por las siguientes partidas Un abrazo chicos Chau